En el grupo de derechos sociales, derechos humanos, vivienda y género, fundamentalmente lo que hemos hablado es que debemos de cambiar el modelo de las residencias. La cuestión de los cuidados es una cuestión central en el feminismo desde hace mucho tiempo y pensamos que la cuestión de los cuidados llevados a las residencias debe ser uno de los aspectos más importantes que debemos de trabajar. También el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que se ha visto en la pandemia, fundamentalmente en colectivos vulnerables y en la juventud. Aumentar el parque público de vivienda es un aspecto esencial si queremos avanzar en las políticas. También consideramos que los servicios sociales deben de ser de una vez un pilar fundamental dentro del Estado y por lo tanto a nivel municipal los servicios sociales de base tienen un papel muy importante para poder llegar a todas esas personas que la pandemia ha dejado atrás. Creo que estamos viviendo un momento con toda esta situación de mucha incertidumbre y esto para la gente, para todo el mundo, pero también para la gente joven como yo es un momento de mucha incertidumbre a muchos niveles. Y creo que a nivel público se tienen que empezar a mover e instaurar políticas que nos ayuden no solo a salir de esta situación, sino a volver a recuperar ciertas certezas a nivel de vivienda, a nivel laboral, muchas certezas que nos ayuden a ver un poco la luz al final del túnel. Estamos debatiendo mucho y hablando mucho sobre cuáles son los problemas a los que se enfrenta la población joven de 18 a 30 años ahora de acceder a la vivienda pública, la poca oferta de alquiler libre que hay en Euskadi. Y bueno, el debate está siendo muy interesante en ese sentido porque creo que todos coincidimos en que hay un problema estructural y que tiene que intentar solucionarse desde las instituciones públicas. Bueno, pues hemos hablado sobre todo de la pandemia, de las políticas sociales y hemos hablado sobre todo también desde la visión feminista. Y podemos avanzar solamente invirtiendo primero en educación pública, segundo en educación pública y tercero en educación pública. Pero que la posición del partido tiene que ser muy clara, o sea, tiene que ser apostar por la educación pública laica universal, que es lo que nos hace a todas iguales y es lo que nos va a hacer pensar, lo que nos va a hacer ser mejores personas, lo que nos vamos a crecer en igualdad, hombres y mujeres, y es lo que nos va a salvar. Pues yo creo que la pandemia ha significado un riesgo tremendo de que la desigualdad ya existente se incremente, ¿no? Con la precarización de los empleos, con lo que mucha gente ha perdido muchísimas cosas y también el estrés que inclusive a nivel mental ha supuesto la situación, ¿no? Yo creo que estamos en un punto que puede ser tremendamente importante para determinar hacia dónde queremos llevar el proyecto de nación que estamos intentando o que queremos construir entre todos, ¿no? Tenemos que apostar por hacer algo para cambiar el modelo de sociedad que tenemos, ¿no? Hacerlo más incluyente en todos los aspectos y desde luego también intentar visibilizar a las personas que en el día a día han estado trabajando para sacarlos adelante, ¿no? En lo que atañe a las personas que trabajamos en salud, pues hay una precarización de empleos tremendo, por otra parte hay poca estabilidad precisamente en esa línea de los empleos, poder acceder a una plaza es tremendamente difícil, hay una cantidad muy limitada de recursos que tenemos que, ante los desafíos actuales, apostar por incrementarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay desafíos importantes que tenemos que seguir. Baina bueno, gizaskuideak denokukitzen gaituzten zerbaitela, eta gainera, pues, etorkizunari begira, propósamenak egitea, pues, orain da garaia, es, ba, lehenengo harria jartzeko, pues, hori, ya, 2018-an bidean gaudet, eta, huentxe, así behar dugu. Bueno, pues, harri ginen pixka bat aztertzen, pandemiak zen olako erakin izan dituen, pues, harri adineko jendearen gan, aurren gan, gazten gan, eta orain aztertzen harri ginen, pues, harri osasun, bueno, osakideetzen jasotzen dugun arretatik, eta, alain arretan dauden, utxuneak eta beharra. Que a nivel de derechos humanos, estamos hablando de una pandemia mundial, y por lo tanto, la respuesta debe ser mundial. Nadie puede quedar atrás si queremos superar la pandemia. Necesitamos liberalizar las patentes, necesitamos que la gente del mundo entero pueda ser vacunada para llegar al fin. Eta, alain aztertzen harri ginen,